¿Por qué las hojas de nuestros tomates, jitomates o pimientos se retraen o se hacen de esta forma? Bueno, pues hay muchos elementos que pueden hacer que las hojas de tus plantas se retuerzan así como lo que estás viendo. La primera causa es por estrés hídrico, ya sea por exceso de riego o por falta de riego. Y esto va ligado a que la planta no pueda extraer los nutrientes que están en la tierra. Recordemos que el agua es parte importante de la traslocación de los nutrientes en la planta. Cuando las plantas no pueden absorber nutrientes, genera una pérdida de hojas, de flores, de frutos y la retraída de hojas como la que estamos viendo. Así que verificar el riego y el tema de la absorción de nutrientes será lo más importante. Lo tercero son los insectos chupadores de hojas. Insectos como trips, mosquita blanca, pulgón, etc. que se encargan de absorber los nutrientes de la planta por medio de la absorción de la savia de la planta. Así que la revisión de tus plantas, sobre todo en el embés de la hoja, será vital para detectar este tipo de problemas. Ya que si bien el estrés hídrico, como la falta de nutrientes o la absorción de ellos, puede causar las hojas retraídas, también lo hacen los insectos chupadores de hoja. Así que revisa y pues miren, aquí está el problema. No sé si lo alcanzan a ver, pero son pequeños pulgones los cuales pueden estar causando precisamente esta retraída de hojas. Así que siempre que tengas un problema de hojas retraídas, revisa estos tres puntos en tus plantas para descartar cualquier problema. ¿Pero cómo lo soluciono? Lo primero es que verifiques que no tengas insectos chupadores de hojas porque regularmente son los que causan estos problemas en las hojas. Si encuentras alguno, recuerda que puedes colocar aceite de neem con jabón potásico. Si no se trata de insectos chupadores de hoja, entonces tendrás que verificar los ciclos de riego. Tenemos un video de los ciclos de riego, así que te lo dejo por aquí. Una vez que hayas identificado qué fue lo que sucedió, vas a retirar todas las hojas dañadas y vas a observar que las nuevas hojas no salgan con ese problema de retracción o de hojas torcidas. Si las nuevas hojas comienzan a salir sanas, entonces has solucionado tu problema. Recuerda que si te sirve el video, por favor comparte, comenta, dale like y sigamos.